A como son los completos, se me olvidó los que son grandos de como me gustan Son 40 pesas, pero como tú eres clienta fijo, te lo dejando en 30 pesas Podamos energía, digo 4 Chube, hoy sí le dimos duro al ejercicio Sí, y ahora teniendo que comiendo mucho ya ni queca pa' cogerlo más fuerte Así mismo, permiso Golosa, que vamos a comprar Pero yo estoy comprando también, ¿y qué? Tranquila, tranquila, que yo teniendo mazo para todas, ¿qué tú queriendo, HDP? Dame 8 vacíos, pero déjamelo a 3 pesos porque no me dan los cuartos No está bien, yo pagando HDP, dame 8 vacíos y 2 ya ni queca completa, por favor Tú ves, Calembo, aprende, eso es lo que hace un amigo Compró 2 ya ni queca completos, uno pa' él y otro pa' mí No, esas 2 ya ni queca completas son mías Yo te estoy regalando la vacía, ¿eh? Concho, mano, así no Tú lo que teniendo es que haciendo algo con tu vida Uno no va a estar manteniendo otra toda la vida, ¿eh? Yo sé que algún día yo voy a salir de la olla y no voy a pasar más vergüenza ¡Ay, mi ya ni queque! ¡Auxilio! ¡Me robó mi ya ni queque! ¡Puá, pelo, cálmela! ¡Cózle como si siendo menorcita! Él lo que no sabe, que yo por mi comida le desgracio la vida a cualquiera Tú vas a ver ¡Pelo, HDP! Tú teniendo un blasa de pelotelas Esto hay que aprovecharla, ven, vamos ¡Cocó! ¿Pero tú crees que a mi edad me filmen? ¡Pelo, Clara! Yo conocí en un pelotelas famosa Que no diciendo su nombre porque es amiga de Silvella Que le quitando 10 años pa' que lo filmanda Eso es normalito aquí ¡Ey! Calienta bien Vienen a verte para filmarte pasado mañana Tira de 100 a 105 ¡Coronamos! Son por lo menos 4 millones de dólares Ya lo sabes ¡Ey! Tú escucha, anda Vinieron a ver los pelotelas pa' filmarla pasado mañana Y son 4 millones de dólares, mano ¿Pero tú crees que yo lance tan duro, mano? Él dice que es a 100 o a 105 millas por hora, mano No sé ¡Ven, que tú te landas demasiadas lápidas! ¡Vama, ven! ¡Ey, niño! Aquí no hay cuarto Vayan a pedir uprachadas pa' otro lado ¡No, estrenadora! Nosotras vinimos Porque yo quería lo que usted viendo a mi plopeta ¡Ah, tú tienes un pelotero! Está bien, déjame verlo Que precisamente Vienen pasado mañana a filmarme a este muchacho que tengo aquí ¡Súper! Pues vamos a darle ¡No se va a arrepentir! ¿Pero y dónde está? Muétremelo ¿O no ha llegado? ¡Pelo, mílelo ahí! ¡Es HDP! ¡Milándolo! ¿Verdad que pareciendo un pelotela De 4 millones de dólares? ¿Eh? Eso parece un pelotero Tecato de 10 pesos No me hagan perder el tiempo, por favor Así no Bueno, Coco Lo intentamos Vámonos para el barrio A pasar hambre y vergüenza de nuevo No es HDP Eso no es aso Nosotras no podemos darnos por vencida así por así Cogiendo esa pelota que está ahí en el pisa Pero, Coco Yo no estoy seguro de esto Tú sabes que yo nunca he jugado pelota Acotarme con la golosa no cuenta, ¿verdad? Ve poniéndote donde está el pelotelo ese Y tirando tu bejulla Miren, tienen que salirme del play Ustedes quieren que lo saque a golpe Pero tú eres mi salvación Mi nuevo prospecto Eh, Roberto Vete pa' tu casa Güey Usted no puede entrar donde el patrón ¿Cómo que no? Él me dijo que yo podía venir Cuando yo quisiera Ese es el problema El patrón es muy buena gente Con ustedes los pidilones Váyese Que le están dando un mensaje Y no lo pueden estar moletando Nah, HDP Cuando te den los cuartas No te pudiendo alocanda, ¿eh? Teniendo que usar tus cuartos con inteligencia Teniéndote que administrando, ¿tá? Sí, es verdad Nada más voy a mudar 10 venezolanas en penthouse Y no 50 como yo pensaba No, HDP Tú estás loca Tú teniendo que sabiendas Que el dinero se gastando Eberto Yo conocí endas Dos peloteras Que teniendo tono cuarta Y ahora son limpia voto HDP Teniendo que sabiendo invertir O sea Que si me dan 4 millones de dólares Esos cuartos se me pueden gastar En vez de tú poniéndote de loca Estaba mudando 10 venezolanos en penthouse Construyendo un edificio de 40 apartamentos Y mudando 40 venezolanos para los dos Oh, pero es verdad Tú eres un genio financiero, Coco No, mi amor Tú mereces eso y más Cuando te acuerdas conmigo Esos 200 pesos de tarjeta que te di Te los voy a subir a 300 Abustador Con la mujer hay que caminar Llévese de mí Date tranquilo Que yo sé lo que hago Lo último que voy a hacer Es dar mi cuarto Tengo que agotar la posibilidad De que la loca vieja Me lo dé Genia Dándome dos wicas Que el patrón aquí El bebé hoy Porque mañana lo filmanda ya Y este bulto ahora HDP Atento a que te van a filmar Y te van a dar Parle milloncitos de dólares Millones de dólares Váyese de ahí Con los hediondos Mami Tú sabes que nosotros Los peloteros Damos tanda, ¿verdad? Pregúntale a Yelida Y a Amelia Alcántara Entonces yo le dije a mamá Yo siempre supe Que al primo Lo iban a filmar Entonces Tú eres un primo mío lejano Pero precisamente Aparece ahora Cachapa Sácalo por favor Ay no, espere primo Por lo menos Deme cuatrocientos mil pesos Para el pasaje Calembo Date lápilo Que tenemos que darle Una buena impresión A mi futuro socio HLP Pero, ¿cómo que tu futuro? ¿Pelo HLP Siempre ha sido sucia? Lige socio Con él voy a cumplir Mi sueño De ponerle un picapollo En cada provincia del país China, dame Lo de siempre Y que no se te olvide El bote de agua Que siempre Lo esconde Para que tenga que comprar Botellita Upracha, lo siento Hoy el negocio Está reservado entero Hay un evento privado ¿Cómo que un evento privado? O sea, tierra Que hay una fiesta aquí Y a ti no te invitaron No, pero es verdad Que tú eres una pelota Sí ¿Pero cómo así? No, no, no Yo soy la autoridad ¿Qué? Déjame entrar ¿Qué es eso? Tierra, princeso Por favor, la saliendo Que el patrón HDP No lo conociendo a usted ¿Pero cómo que no? Si yo Lo metía preso A cada rato Dile que soy yo, tierra El del bajo a cabeza Dile, dile Buena HDP La vaina está le suelta El tipa viene de camina Bueno, sí Vine con el cheque De 8 millones de dólares HDP Vamos a ser millonarios Ya usted sabe Tiene que administrarse bien, ¿eh? Pero claro Yo nada más me voy a buscar 20 venezolanas Que estén buenísimas Con eso yo me conformo Los primeros tres meses Saludando Yo soy el representante De los yankees Viniendo con este cheque Entregando El dinero a nuestro Nuevo pelotero De Grandes Ligas Por fin va a cambiar mi vida ¡Yupi! ¡Ay, Dios mío! Jejejeje Eso con un chin de mentor Y dos aspirinas se sana ¡Aah, Dios mío! ¡Gracias!